Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás Cristian, Juan, Martín? Me van a acompañar esta noche en una travesía. Vamos a entrar a un lugar donde hay manifestaciones. Ya los pescadores ya no quieren ir. Es una construcción de más de 150 años. Aunque tiene algunas remodelaciones, el piso se ve como de hace unos 50. Pero yo creo que porque lo han ido remodelando. Pero está incrustado en el cerro. Es una construcción muy especial. Les va a gustar mucho. Vamos a caminar un poquito, pero lo van a disfrutar mucho. ¿Qué nos cuentas? Algo que nos cuentes de esa locación. ¿Tú qué eres de aquí de la zona, hermano? A las 12 de la noche, por ahí, se vuelve a pescar, se escuchan ruidos, gritos, golpes. Esa locación lo que se cuenta... Se cuenta también, gente. Puedes preguntar a la gente acá y te van a decir lo mismo. Era todo. Venía un barco, ese tiempo que se usaba eso, venía un barco, ataban a la gente. Eran como así, como hebreos, eran clavos. De hecho, ahí hay unos, 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 este, como... Los ganchos. Ganchos para colgar. Los ganchos, claro. Los colgaban de las manos ahí. Colgaban de las manos a la gente. Así dicen todo. Y hay unos lugares para cuando se morían, allí mientras los tenían. Ahí están los nichos también. Los nichos. Sí. Pues vamos a empezar, Juan. Vamos a ver qué podemos encontrarnos. Los pescadores en la noche ya no se acercan. No, a mí nadie. Olvidé a esta hora. Para nada se acercan allí. Nadie, nadie, nadie. Domingo, imagínate que estoy para pescar y mira. Diez de semana, acá a la noche. Nadie, no pesca nadie. Por el miedo del lugar. Sí, pero ya no. Yo he ido a la pescada y... A las 11 y media, 12 ya me iba. Mi gaso. Yo vivía ahí. Me tomaba el pano enseguida. Vamos a darle, Martín, a ver qué nos encontramos. Vamos a encontrar algo. Pues vamos a comenzar. Muchas gracias por estar aquí. Déjenme despido de Magda, que siempre queda al pendiente. Ahorita ella se va a quedar vigilando aquí, aunque no estemos transmitiendo en vivo. Pero bueno, de todas maneras se está vigilando. Vamos a llegar lo más pronto posible al lugar. No sabemos cuánto dura esta transmisión, pero disfrútenlo. A lo mejor nada más dura unos 40 minutos, porque el lugar es muy importante aquí en la zona, pero no es muy grande. Vamos a hacer un poquito de tiempo también con la llegada. Ahorita les voy a mostrar. Todo esto era mar. Bueno, río. Río. Pero venían los barcos. El río Paraná. Y aquí... Miren, ahí está una cadena de un barco. De uno de los barcos que pegaba. Porque el río estaba arriba. Ahorita el río bajó. Su cauce. Pero... Allí está. Una de las cadenas. Que vean cómo quedó. Ya quedó incrustada. En el cerro. En el cerro quedó incrustado, miren. ¿Cuántos años? Desde que tú tienes... Desde que tú estás chico está esa cadena ahí. Y hace mucho. Muchos años tiene esa cadena ahí. Hace bastante años. Está dentro de una casa abajo. Wow. Tipológicamente... Este lugar, río... Río es de mucha... Intensidad paranormal. Río es... Es el río Paraná. Sí. Segundo río más grande que tenemos nosotros acá en Sudamérica. Aquí me comentan que hay que tener mucho cuidado. Mande. Aquí tenés. Aquí tenés. Aquí tenés. Aquí tenés. Aquí tenés. A ver. A ver, quíten luz, quíten luz. ¿No fue un reflejo, no? No, no, no. No sé si yo le dije al umbral. ¿Qué color fue? Se movió. Se movió. ¿Viste donde se ve lo que brilla? Eso blanco. Ahí se movió. Ahí está. Abajo. Espérame, espérame. ¿Se mueve? Espérame, espérame. Déjenme ver qué puede ser, ¿eh? Porque sí... Sí acabo de ver un movimiento, pero... Déjenme ver si no soy... Yo... Si no somos nosotros mismos... Te dio algo, te dio algo de adentro. Te dio. ¿Alumbren hacia allá? Ahí. Ahí. Ahí está la... Ahí. La ventana esa. Quita luz. Oh, sí. Sí, sí, sí. Espérame. Espérame, espérame, espérame. Déjame ver qué es. Echa luz otra vez. Déjame ver si no son las plantas que están allí que nos están jugando una broma. Hay plantas. No, no, pero es como... Esa es la grande. Se veía de la ventana para arriba. Ahí está el mirador. ¿Esa todavía no es la casa o sí ya? Sí. Sí, esa es la casa. Ok. Ahí está el nicho. Ahí está el nicho. Abajo del nicho, sí. Abajo del nicho, exactamente. Pues vamos a ver qué hay allí. Vamos a ver porque sí. Y también vi algo que se movió y lo que veo que las plantas no se mueven. Exactamente. Pensé que eran las plantas. Vi algo como traslúcido, nada más pasar. Pues vamos sobre él, vamos a ver qué es y qué quiere. Aquí me dicen que tenemos que tener mucho cuidado con las víboras. Porque son venenosas. Entonces, que tener mucho cuidado porque en lo que llegamos... Miren. ¿Qué es eso? Eso es una pareidolia, pero se ve muy padre. Si le quitas la luz, se ve como si estuviera una persona allí, miren. Colgada. Una persona colgada. Ajá, una persona colgada. Esa es una pareidolia, esto es una pareidolia. Obviamente, si alguien viene en la noche y lo ve, piensa que es una manifestación en la pared o una plasmación. Pero realmente es, miren, agua. Es agua saliendo de ese ducto. Pero sí. Sí, puede haber víboras ahí. Sí, tened cuidado porque hay mucha alzada. Sí, sigue para arriba. Claro, sigue para arriba. Sí, va para arriba. Ah, sí. Sí, las víboras hay que tener cuidado. ¿Qué otro animal hay aquí? Viene la escalada. Ahora sí. Si hablan, hablen fuerte para que no piense la gente que son fantasmas. Entonces, si ven algo, luego me dicen, ¿ahí hay algo o escuché algo? Wow, está padrísimo aquí, eh. Está padrísimo aquí. Cuidado aquí. Acá voy a cañar un pozo, ¿ve? Acá tiene una cueva. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Acá abajo tiene una cueva. Está en la entrada, entraba por ahí, vos. Oh, ya, ya, ya. Por eso no. O sea, ahorita vamos a escalar. Por eso ahora escalamos. Sí. Porque eso está tapado, se cayó todo. Claro. Acá tiene eso, y acá tiene un pozo grande, bien tapado. Está por acá. Acá está. También está tapado. No, pero ahí está aquí una encomienda, porque se viene cayendo todo esto, ¿no? Bien, salí por allá, saco. ¿Tiene una entrada PSV de la foto de abajo se veía? Sí, sí, tiene entrada abajo. Por acá abajo, si te arrimó, creo que se veía. Tiene que bajar para allá, si quiere. Oye, prendió las luces del carro, este, Magda. ¿Sí? Sí. A ver, checale el mensaje. No sé si quiere algo. Acabo de ver unas luces allí. No sé si fue Magda. A ver, vi una luz allá, ¿eh? No, debe ser vecino. A ver, por acá se me va bien. No, ¿verdad? No ha marcado ni a... Ojo, ojo. No, una luz allá. ¿Esto la agarraron ahorita ustedes aquí, va? Sí, la corté porque estaba así, capaz que no. Sí. No, capaz que me quiso poner hacia adelante. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahí paso, ¿eh? Vamos a subir. Porque aquí hay que escalar un poquito. Miren, si se dan cuenta, es allá arriba. Así es que vamos a escalar un poquito. Alguien que me ayude nada más deteniéndome esto. Sí. Yo creo que... ¿Apreto algo? No, así. Téñalo. Así, nada más déjame quitarme esto para poder subir. Ahorita me lo pasan ya cuando esté un poquito más arriba. Por favor. Para poder subir. ¿Te tengo eso? ¿Te tengo el vocristo en eso? Ahí está. Yo luego me lo traté con la linterna mía un poco. Ahí está, ahí está. Tengo mucha batería, pero... No. Estamos que ando muy adolorido por... Por... La cadera, pero... Así se puede. Pásenme lámpara. Ahí voy. Espérame, ¿no? Ahorita me detienes esto. Espera un ratito. A mí le paso. ¿Seguro es que no hay vivos? ¿Seguro que no hay vivos? No. Acabo de escuchar una voz acá arriba. ¿Eh? Acabo de escuchar una voz acá arriba. De hombre. De hombre. No, vivo no hay nadie. No. ¿Hay alguien aquí? ¿Duermes aquí? Acabo de escuchar a alguien que... ¡Ey! Así. ¡Ey! ¡Ey! A ver, vamos. Espérame tantito. Agarrame ese aquí tantito. Posiblemente sea un vivo, ¿eh? No, vivo no. Si no... Ahí ya tengo que ver vivo enseguida. Seguen vivo. Porque ya tenemos la entrada de aquella allá. No, no hay nadie. Por acá, por aquí. ¿Los dejas pasar? Espérame, ahorita te agarro la... Déjame ponerme la lámpara. Acabo de escuchar clarito. Alguien que le hizo... ¡Ey! ¡Ey! Así. Sí, se han escuchado... Clarito, ¿eh? Gritos. Clarito. Mira ahí. Madre de nosotros. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí que duerma, que descanse en este lugar? ¿Tiene miedo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora quítalo. Dice encapuchados. Los encapuchados dice ahí. ¿Quiénes serán los encapuchados? Ajá. Vamos a hacer algo. Con respeto. Vamos a apagar todas las luces. Bueno, esta creo que no me va a permitir apagarla. Dejen ver si se puede. Buenas noches. Les hablo a todas las entidades que están aquí en este lugar. A todos los que murieron también. A todos los que los tuvieron colgados. Lo único que venimos a hacer es un contacto con ustedes. No queremos amedrentarlos. Ni que lo hagan con nosotros. No queremos ninguna confrontación. Lo único que queremos es llevarnos evidencia de que ustedes están aquí. Y vamos a entrar con todo respeto. A investigar este lugar. Y a tratar de contactarlos. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Qué pasó? No vi en la sonda. Acá en la sonda. Pasó por acá. Sí. Por acá pasó. ¿Será la misma que vimos allá? Es muy traslúcida. No es tan oscura. No me preocupa tanto. Pero sí puede estarnos causando alguna molestia. Vamos a guardar silencio. Vamos a tratar de escuchar. Lo primero. A ver. ¿Hay alguien que no sepa por qué no puede salir de estas paredes? ¿Por qué no puede salir de esta piedra? ¿De este lugar? Le voy a decir a todo el ser que está en este lugar y que no sabe por qué. No puede dejarlo. No puede dejarlo. Porque has sido confinado aquí. Quizá tu muerte fue tan rápida que no te diste cuenta que ya estabas muerto. Eso puede ser. Estás muerto. Y te lo puedo comprobar muy fácil. Intenta salir de este lugar. Intenta alejarte de nosotros. Y vas a ver. Y vas a ver que vas a topar con algo que no te deja seguir. ¿Fueron ustedes? Sí. Eso quiere decir que estás muerto. ¿Quieres presentarte ante nosotros? Te queremos ver. ¿Quieres tocarnos? Puedes hacerlo. ¿Puedes empezar por Cristian? No. ¿O por Juan? No. No, no pasa nada. Hay orbs. Hay muchos insectos. Pero también hay un orbs. Grande vi y uno muy chiquito. No sé si esté confundiéndolos con. Vamos a revisar el lugar. Y ahorita vamos a venir aquí al principal. Hola. Miren los grilletes donde los colgaban. No sé si nada más servían para pescado. O realmente también. Es que aquí hubo una lucha grande, ¿verdad? Entre militares y gente. Y pueblo civil. Entonces también probablemente. Miren. Estamos hablando de cuántos años. Más de 100 años. Un lugar de más de 100 años. Sí. Todavía debe estar funcionando, ¿eh? Lo de eso. Sí. No. Atapado. Si no vinimos de ahí, pues hicimos policía. Ah. Atapado. Atapado. Vamos a poner el spirit box un poquito más acá atrás. Vamos a ver si podamos empezar a tener algún contacto con alguien. A ver qué nos dicen. Pónganse atrás de mí. Ya han escuchado el spirit box, ¿verdad? Sí, sí. Bájenle a sus dispositivos. Los que lo están viendo ahorita la transmisión. Viene spirit box. Viene spirit box. Voy a hacerme un poquito más para atrás para ver casi todo lo... Ahí está. Bájenle a sus dispositivos. Espérenme tantito. A ver. Vean. Miren. Las cosas que se ven así. Aquí no lo vemos. Y no hay nada. No hay nada. Aquí no hay nada. En el celular sí se ven. En el celular sí se ven, claro. Puede ser por el tipo de lente, a lo mejor. Pero vamos a ver. Vamos a intentar aquí una... ¿Soy yo algo? No. ¿Ustedes afuera oyen algo? No. Quiero que alguien entre y me diga que oye aquí. Una vibración. Como una vibración. Y puede ser el barco. El barco que está cargando acá, papá. ¿Esta calle? Sí, pero... ¿Viste acá un... ...cuatro cuadros? Un poco más también. Más. A ver. Mira cómo se ve. ¿Viste? Eso es lo que estamos preguntando antes de decir nosotros. Que acá no hay nada. Acá no se ve nada. No. Y ahí en la pantalla se ve... Puede ser polvo, ¿eh? No, no vamos a dar... No vamos a... A este... A tomarlo por hecho que es un or. Porque serían muchísimos. Yo en mi vida he visto tanto or. Pero... Pueden ser también or. Hay unos muy grandes, ¿eh? Y yo los tendría que ver a simple vista como polvo. Pero no lo veo. Golpe, bajito. Golpe, bajo, gata. Ajá. Acá del otro lado, ¿ah? Donde estábamos hace ratito. Donde estábamos recién. Vamos a guardar silencio. Vamos a empezar con el Spirit Box. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¿Quién está aquí? ¿Oyeron eso? ¿Quién está aquí? Háblame. Puedes comunicarte en este dispositivo que tengo en la mano. Acércate. Acércate. No nos quieres aquí. No nos quieres aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te podemos ver? Golpe. Golpe, golpe, golpe. Golpe fuerte, ¿eh? Lo escuché a través del Spirit. Voy a hacer un vivo. Cuidado. No voy a hacer un vivo, no voy a hacer un vivo, ¿eh? No voy a hacer un vivo. El golpe se escuchó... ¿Cómo? Atrás de la pared. Adentro de la pared. Adentro de la pared, ¿eh? Adentro de la pared se escuchó el golpe. Vamos a ver si se puede comunicar con golpe. ¿Fuiste tú quien golpeaste? ¿Puedes volverlo a hacer? ¿Puedes volverlo a hacer? ¿Puedes volverlo a hacer? ¿No puedes hablar a través del Spirit? ¿Puedes volverlo a poner? ¿Puedes volverlo a hacer? ¿Puedes volverlo a hacer? ¿Puedes volverlo a hacer? ¿Puedes volverlo a poner? ¿Puedes volverlo a hacer? ¿Puedes volverlo a hacer? ¡Háblame! ¿Hablas en otro idioma? ¿Aquí estás? Acércate Acércate Lamento, ¿ah? Lamento Lamento, lamento, lamento Ok, ok, ok ¿Quién eres? ¿Por qué hiciste eso? ¿Lo oyeron? ¿Dónde lo oyeron ustedes? Acá ¿Aquí entre todos? Sí, muy bonito ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? ¿Estás triste aún? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué te pasó aquí? ¿Han visto a una mujer? ¿Alguna mujer aquí de blanco o algo así? No, no, la llorona no está por aquí Nada más gritos, lamentos, ¿han escuchado aquí? Sí, sí, se me gustó, no sé si Ok Eso sí Vamos a ver acá Está bueno el lugar, ¿eh? Está muy bueno el lugar Vamos a entrar Aquí, cuidado con las arañas porque hay mil Hola ¿Estás aquí con nosotros? Qué lástima que tenía Oye, esto Ah, estas son marcas de antiguo, ¿no? Sí, puede ser Sí Miren cómo está lleno de nidos de araña ¿Les dan miedo las arañas, no? No, sí Sí Yo ahora tengo miedo Están grandes, ¿eh? Ya vi que se sumó una aquí Sí Están grandes Pero bueno, no pasa nada Son muchísimas, pero No, no, ellas tienen más miedo que nosotros Así es que no se preocupen Miren Todo está lleno De talaranes De hecho, creo que ya me picó una Traigo en la Miren El tamaño que tienen Esta es una casi tarántula Casi es tarántula ya Ok ¿Te picó también algo? No, más rápido Vamos a poner de nuevo el espíritu aquí dentro Voy a apagar la luz Bien, Spirit Box En cinco Cuatro Tres Dos Uno No hablen bajito, acuérdense Puedes chocar con tu cara Y si tiene guano Te lo dejan los ojos Listo Salió Oye, algo de fuerza ¿Estás conmigo aquí? ¿Estás conmigo en ese lugar? Háblame ¿Tú quieres hablar? ¿Tú quieres hablar? ¿Golpe va? Sí Solo con golpe se maneja A ver, vamos a ver Te voy a pegar aquí Es durísima esta pared Sí O sea que si él golpea Ese golpe lo Intenta pegar en la pared fuerte Ve O sea, no se escucha Como se escucha cuando golpean ellos Se escucha más hueco Se escucha más hueco No va Todo macizo Todo macizo Está macizo O sea, ellos han de estar golpeando en otro lado Pero ya no hay nada Esto de tierra ¿No es tú? ¿No se va a apagar? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esto de tierra Tierra, tierra, tierra Por todo Todo macizo